Música Hola caracol a toda la gente del Vapeo Hoy os traigo un descubrimiento que he hecho recientemente En los últimos meses Que quiero compartir con todos vosotros Por casualidad Y por descubrimiento Gracias a Gabriel de Botafumeiros Me compré unos aromas de la marca TNT Vape Que son una compañía italiana que hacen tabaquiles orgánicos Que bueno, os voy a contar un poco Mis expectativas eran Medias, porque es que no sabía Lo que podía salir de aquí Me ponía a mirar descripciones e historias por ahí Y siempre veía cosas como demasiado genéricas Tabaquilo orgánico rubio Tabaquilo orgánico para poder vapear todo el día Tabaquilo orgánico con punta dulce Tabaquilo orgánico como mucho en algún sitio Hojas de tabaco rubio con un fondo de vainilla Demasiado genérico, ¿no? La inmensa mayoría de los tabaquiles orgánicos Suelen ser de maceración rápida Aunque no todos, ¿eh? Pero la mayoría sí O necesitan tres días O una semana O diez días O muchos de ellos son second base Yo, tanto el Kali como el blanco Los hice cada uno Bueno, hice 100ml de cada uno Al 10% cada uno Va a ser 50-50 Y a los dos días Me puse a buscar información Empecé a ver que se podía mapear al instante Y ya llevaba yo dos días Así que... En el caso de los dos Y pasa con los dos Con el Kali y con el blanco Es verdad que dejándolo ya un buen tiempo Porque he hecho muchas pruebas con ellos Tanto al segundo día Como al mes Están exactamente iguales Iguales Lo único que cambia Que con el paso del tiempo Pues coge un tono más anaranjado Que esto ya puede ser por la nicotina La propia nicotina que yo use Puede ser porque La consolidación de los aromas está ahí O que incluso es posible Que al bote le haya dado un poco el sol Y se haya puesto así Pero en diferencias Por lo menos notables y llamativas No hay O sea, lo puede hacer a los... Va a pegarlo los dos días Que si lo comparas con Dejarlo un mes y pico Que lo tengo yo ya Igual El sabor igual Quiero destacar que las palabras Tabaquiles orgánicos No tienen que ir porque Cogidas de la mano De líquidos realmente duros Y rudos Y fuertes Como los de la conocida tabaquería Por poner alguna de los De los que pueden conocer La mayoría de los que vean el vídeo No tienen por qué ir de la mano De eso Que se sabe que son Tabaquiles realmente Fuertes Tenemos hasta un R4 orgánico Tenemos tabaquiles orgánicos Que son dulces Y en este caso Tenemos unos tabaquiles orgánicos Con punta dulce Flaco Pero en verdad En verdad verdadera ¿Qué es un tabaquilo orgánico? Un tabaquilo orgánico Siempre se ha dicho Que son... No sé si lo hacen con todos Pero lo que deberían de cumplir Los llamados líquidos Que son de tabaquiles orgánicos Es que en la maceración Utilizan hojas reales De tabaco ¿Eso que se le echa un caldo Por encima concreto Para que coja la hoja del tabaco? ¿O cómo? Desconozco ciertamente el proceso Aunque conozco lo básico Lo básico Lo que puedo decir que es real Es que utilizan unas hojas de tabaco A veces lo maceran En unas barricas tipo de roble Y luego ahí es donde van preparando El resto de componentes Con la base y demás En el caso de estos Cali y Blanco de TNT Son más bien unos tabaquiles De tabaco rubio Con unas hojas clásicas De tipo Virginia En las que se perciben bastante bien Conforme van vapeando Porque va sintiendo un tabacazo Va sintiendo un buen líquido tabaquil Y hay un momento en el que rompe ya la armonía El saborcillo a vainilla Con, en este caso yo noto también algo de coco Eso es una descripción general para las dos Lo que pasa Que el Cali Tiene un toquecito más especiado Y el blanco no lo tiene El blanco es como parece Una composición Dentro de que son la misma base El Cali es como un pelín más complejo Tiene un poco más de matiz De matices Esa vainilla Y ese coco del que hablo Que por supuesto Es un coco De sabor natural Nada de coco dulce con más cosas Y la vainilla La vainilla es tipo francesa No es una vainilla justa Son muy leves Al contrario de lo que otros líquidos Taba postre Como vimos con el tormento Que ya lo de tabaquil era por meter Porque era demasiado dulce 200 cosas dulces Muy en... No llegaban palagar Pero muy muy dulce en la boca Y al final la sequedad del puntito de tabaquil Aquí es totalmente al revés Totalmente Tenemos el tabacazo Y al final la nota incluso De coco con vainilla Como un poco tiene de toque De estas natillas que hay De coco con vainilla del Mercadona Pero no es nada empalagoso Es como Tabaco Y... Algo de dulce Todo muy sutil En serio De hecho El que esté acostumbrado a tabaquil Es muy dulce A postres de tabaco A tabapostres O como lo queráis llamar Seguro que si coge el cali O el blanco Va a decir ¡Hostia! ¡Cuánto tabaco! ¡Échale tabaco ahí, colega! Que es que eso No tiene nada de dulce No tiene nada de nada Porque le va a costar Estos son ya Para paladares Para vaporfrax Del tabaco Del tabaquil Muy vaporfrax Y por supuesto Yo recomendaría Que estos líquidos Como más se pueden disfrutar Son en MTL Por lo que son Por ser unos tabacos Importantes Aunque tengan Las notas dulces En este caso Ni se me ha ocurrido Vapearlo en una cosa Diferente En un RDA Con más hierro Con una resistencia Tal o no He hecho diferentes pruebas De diferentes grosores De cantal Lo he puesto En RDA Pero lo he puesto En un Speed Revolution O en un Hadali O en un Ami RDA MTL O sea que Pruebas de sabor Con diferentes hilos Y tal Sí Pero No se me ha ocurrido Vaya Pienso que no Es un líquido Para vapear Con muchísimo hierro ¡Ojo! Cada cual Con sus gustos Esto es otra Yo estoy comentando Mi experiencia Y mi experiencia es esta Es verdad Que el Cali Tiene ciertos amagos De regaliz Que no tiene nada que ver Ni con el regaliz Negro Que se entiende Ni con las pastillas Juanola Hechas de farmacia Y nada Tiene un amago Porque si no Es que no me gustaría Un pequeño amago De regaliz Dentro de los matices Que se sacan Está ahí Si lo buscas Pero leve Esto es un poco También la diferencia Entre el Cali Y el blanco Pero bueno Es necesario también A mí Personalmente Me gusta más el Cali ¿Y a mí el blanco? ¡No jodas! Ya estamos Con la nota discordante Que no podemos estar de acuerdo Ni con esa tontería Si es que el Cali es mejor No hombre Porque a mí es que Aunque el regaliz Este como catalizador Realmente Como para redondear El líquido y tal Eso sabe a regaliz No me jodas Que no sabe a regaliz Señores espectadores Que no sabe a regaliz Que tiene Una nota por ahí Pero vale Yo paso a discutir ¿Le gusta más el blanco? Pues ya está Pasa nada Así tengo más para mí También Seguimos Efectivamente Esa nota no la saco yo tanto Esa nota de regaliz No la saco yo tanto En el blanco Pero pienso que en realidad El blanco también tiene algo de eso Todavía más leve Pero tiene algo de eso Que quizá me estoy confundiendo Y no es regaliz Es algo parecido Pero bueno Pero es que es un amago Tío Es que si esto realmente Tuviera un anís marcado Un regaliz marcado Cosas así marcadas De verdad A mí no me gustaría Si me gusta Porque tiene muy pequeñas dosis Y está muy bien tirado Y está redondo de verdad Son matices que se sacan Muy buenos Y es que a estas alturas El haber encontrado Unos concentrados así Que tampoco son desorbitados Los precios Ni los porcentajes Un 10% Unos líquidos que Unos aromas que están por debajo De los 5 euros O cosas así 5-6 euros Y te haces tus 100 mililitros Con ellos A mí me parece un acierto Realmente bueno Porque muchas veces Compraba un aroma Lo hacía El resto del aroma No lo vapeaba más Porque no me hacía Mucho tilín Pero esto Me los estoy abrochando Los dos Que diga que me gusta más El cali No significa que no me guste El blanco Sino que si tengo que elegir Pues a este le daría un 10 Y a este un 9 Así Cuando dicen eso De vapear todo el día Un líquido Que podrás vapear todo el día Eso lo habréis Escuchado mucho En este caso sí Yo puedo estar vapeando Todo el día Estos líquidos Porque están hechos De una forma Que no cansan A mí no me cansan Claro Esos son los gustos míos A lo mejor los tuyos Pues difieren un poco Y eso es lo que quiero Que me dejéis En los comentarios Los que los hayáis probado Los que tengáis algo Que decir al respecto Comentarios Ojo Ojo Que si lo compráis Lo hacéis Y no os gusta Yo me los abrocho Mandadmelo Que yo me los termino Hasta aquí por hoy Así que si os ha gustado Los líquidos O tenéis cualquier cosa Lo ponéis en los comentarios Y quiero agradecer Profundamente Y un abrazo A todos los miembros De los grupos de Facebook Los Aquiles del Vapeo Vapeo en MTL Y Retrovapeo Adiós